¿Cómo están amigos? Soy Juan Gil y quiero invitarlos a que me acompañen en una nueva aventura. He decidido involucrarme en el campo audiovisual a través de la realización de videos que permitan ver cómo trabajo dentro de un estudio, particularmente elaborando bodegones. Me acompañan en esta aventura, estoy muy contento de ello, mi hijo Juan Andrés en la cámara y Katia Fiorella en la producción. Ellos ya están teniendo sus nociones sobre lo que es la realización audiovisual y ya saben ya que para hacer un buen video es necesario contar con la calidad en la imagen y en el registro de audio. Entonces, sin más preámbulos, los invito a visitar mis productos que voy a ir publicando de manera paulatina y espero tener una gran movida, una activación en las redes sociales donde voy a, con todo gusto, responder sus inquietudes y tener en cuenta también sus recomendaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.